una reacción una reacción en este canal no puede faltar señor esta canción la he escuchado mucho en apple music porque siempre cuando ando en la calle en el carro yo pongo apple music pongo top dominican republic lo que sale ahí yo lo escucho siempre siempre y esta canción siempre me sale porque yo ni sabía quién lo cantaba y es un chamaquito loco que yo desde que supe que quién era él que tuvo el accidente y todo eso yo como que la historia de él cantaba duro desde antes porque yo mire su contenido mirando su vaina el cantaba duro desde antes y yo cuando supe que era el de porque tuvo el accidente que escuché la canción de miel está muy duro esto que ha sido que ha sido cuanto la canción está dura y yo hablé en el vídeo del como que mira este como una sierra simulando de todo si ok y ahí fue que me enteré que él era la persona que tuvo un accidente en una piscina que ser que se dañó el cuello que sí ok y quedó inválido él empezando su carrera nuevecito pero un chamaquito que tiene mucho talento dios sabe cómo hace su cosa porque se llama quito hubiese estado bien se queda con el mundo pero a lo mejor se hubiese alocado por una manera a otra manera no sé el oye el momento de día perfecto eso es lo que yo quiero decir este llama quito se llama que y bien el chamaquito tiene que casi 500 mil seguidores menos aquí suscriptores está acá se llama tú vas a ser mía niña linda que y bien yo siempre lo apoyo desde que veo que él tiene una vaina dura es un chamaquito que tiene muchísimo talento muchas ganas todavía echa para adelante y todavía puede echar muchísimo más adelante aunque él no pueda caminar por ahora por el chamaquito está rompiendo de verdad no lo sigo en instagram en nada cada vez que lo veo en youtube así yo luego le doy seguimiento y lo reacciono porque esto se trata de apoyo aunque usted tenga talento y si no tiene talento no reaccionó a él pero si tú me escribes oye reacciona a esto llegó mirar un vídeo de toque yo porque hay que enseñar a la gente la cosa buena tuya y no la cosa mala me entiende no quiero hacer pasa vergüenza a nadie vamos a escuchar lo que es que y bien tú vas a ser mía niña linda vamos a escuchar eso vamos a ver dime algo en verdad yo quería moverme el chamaquito tiene como un estilo muy diferente que él a veces toma el estilo de el trap él es duro en el trap durísimo 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 en el trap rompe duro creo que ahí fue que él se como que se dio a conocer con el trap pero escucha esta canción como que realmente tiene sentimientos pero también te ayuda un poquito como a como relajarte tú entiendes como que una canción que no te no te maltrata el oído tú entiendes aunque te hago pero me aprisa te por como me lo hiciste ahora mira como estamos pero cuando mandamos lo cogíamos a chiste yo sé que tú no me voy a olvidar esa tipa tiene un only fan es para el que sepa esa tipa tiene un only fan el que no el que no ha visto esa chamaquita ya tiene un only fan no voy a decir el nombre para no darle promoción a esa vaina que tú se daben pero ella tiene un only fan porque se ha infiltrado un par de vídeos yo tampoco te voy a olvidar más mientras vida tengamos hasta aquí eres mi reina quiero estar contigo nada más se capó nadie él está hablando hay que tú vas a ser mí aunque tú tengas tu jevo y ahí la chamaquita se le fue el marido pata con el otro a escondidas mami cómo te veo mami dime si tú estás para mí y hablame claro si no me muevo tu base mía cuando tenga tu jevo nadie te ve mami cómo te veo mami dime si tú estás para mí el hueso no me muevo no quiero que tú nunca me hagas falta me siento contento si tú estás cerca los dólares los dólares only fan y abro que hiciste a por el chamaquito está moviendo lo mira que es flaco tiene los pies te entiendes pero él está moviéndose un poquito con dios mediante él va a caminar tú va a ver chamaquito tiene que romper duro en la calle él tiene pila de talento esa carajita tan bonita que hay tan loca vale o sea no loca de que ella por ustedes me entienden los dólares bien la venta el tipo mata la tipa y el tipo mierda no 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 jalo el gatillo está bien tan vivo tan vivo juguero tiene un mensajito tiene un mensajito mierda lo mató tú vas a ser mía que hay bien una canción tranquila romántica que es buena escuchada la se escucha bien mira el de chamaquito tiró otra canción que hay bien que se llama lo mismo que yo lo mismo que yo yo no escuchaba esa canción todavía el que quiera vaya a su vaya a su vaina no su perfil vaya a esta vaina como se llama la cosa youtube esa vayan los vídeos le den ahí lo último el que él tiró el último fue este hace tres días y este otro hace un mes si ustedes lo ven ahí lo tiró hace un mes otro tiro gelado ya o tampoco y el último que yo hice fue de 7 de septiembre ese fue el último que yo que yo escuché de él que yo hice del primero fue de volver a intentarlo el segundo fue este y estos tres que están aquí no he vuelto a reaccionar porque ustedes no me lo están pidiendo pídame la vaina por los comentarios recuerda de seguirme en instagram tito como marlon es mí aquí debajo debajo de mí ahí todo hace mi mito estamos aprendido no te voy a decir prendido se me fue un pedito viral en instagram y estamos subiendo de seguidores por favor sígueme dale para allá que vamos a subir piel de contenido también vengo con el contenido de marlon te enseña el canal principal mío tengo con mucho contenido vamos a ver cómo le ponemos al editor qué nombre le ponemos para crear un instagram para que ustedes le digan oye pues cuando él medite que vamos con editor cuando el medio hasta los de canvas púsete un guaco para que ustedes mismo le echen su gore ya él así que ya tú sabes lo formar los reaccionada закон de banda a eso hoy ed e ah